Música Quizás no lo puedas comprender Quizás no quieras la narrativa Pero algo te puedo permitir No quiero acelerar a tu vida Música Desde amor ya fue un mundo Mis encuentros en las cenizas En el México los besos Hoy solo tengo otras salinas Llevo los años pensando, pensando Que le hago Caray, caray, caray Puse mis fuerzas más como Cuando amaba el mundo en piedra Como en la relación Si te exigía nada que llamara Amenazando al corazón con un puño Como un zombi cuando tú me cargabas Mi guitarra en la pobre roja Sin poner la bandera del pasado Yo